Los padres de Princesa, la niña que llegó a España en una patera, ya están localizados en Tánger. Las autoridades trabajan para que se reencuentren cuanto antes, mientras la pequeña vive con una familia de acogida. Su verdadero nombre es Fátima y no Princesa, como la rebautizaron los voluntarios de Cruz Roja después de llegar sola en una patera a Tarifa. Tiene 11 meses. Sus padres viven en este pequeño cuarto de la Medina de Tánger. A un lado, la cuna de su hija llena de juguetes. El fotógrafo Andrés Kudaki los localizó y pudo hablar con ellos. Su madre, Corpa de Senegal, y John de Gambia, están angustiados por reencontrarse con su pequeña. Saber que Fátima está sana y a salvo, con una familia de acogida en España, los tranquiliza. La madre está totalmente destruida, está todo el día llorando. Sujetan esta fotografía de Fátima como prueba. John muestra dolorido su ojo como señal de su forcejeo con la policía marroquí. Era su primer intento de cruzar a Europa. Dejó a la niña con un amigo en el bote para buscar a su mujer, que durante el tumulto se había quedado atrás. Cuando se acercó a la mujer, las olas habían desplazado mucho el bote. Se le rompió el móvil y no podía comunicarse con la gente del bote. Entonces estaban desesperados un poco, pensando que por ahí le podría haber pasado algo. El reencuentro de hija y padres será difícil. Corpa y John están en Marruecos sin papeles y deberán superar un complejo proceso burocrático. Además, acreditar sin lugar a dudas su paternidad. Inicialmente se atenderá a las pruebas documentales que existan y si fuese necesario, en último extremo, porque no fuese suficiente esa acreditación documental, habría que recurrir incluso a pruebas de ADN. Sus padres, al otro lado del estrecho, solo piensan en tener de nuevo con ellos a su princesa.